muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy un poco más sobre este programa que se llama argentina programa 4.0 que es ese programa del cual hablábamos de los 70 mil programadores que iban a formar en un año programa que estamos a 9 y supuestamente hace 9 días lo anunciaron como que ya estaba para alargarse pero el 6 de septiembre como se ve acá vamos a poner un poquito más grande esto porque depende del momento puede que no se vea muy bien se empezó la convocatoria para argentina programa 4.0 ok o sea dicen por todos lados vamos a formar 70 mil programadores arman algo argentina programa 4.0 y varios días después recién hacen la convocatoria para profesores porque así generalmente se planifican cosas yo supongo anuncias que las cosas van a estar antes de que tengas algo más o menos hecho pero bueno vamos al caso pues yo todavía ni leí lo que dice el sitio lo vamos a leer juntos vamos a tratar de ver juntos de qué se trata todo esto esta vez la convocatoria la hace la facultad de ingeniería de la universidad de buenos aires se supone que es un órgano serio no no es pepito que arma un curso o sea lo veo como algo positivo que una facultad de ingeniería de una universidad que entendemos prestigiosa sea quien hace esta convocatoria lo que no entiendo es la fecha y porque se hace mucho después de que alguien nada anuncia que este plan iba a existir pero bueno qué sé yo detalles supongo no tan detalles pero detalles pongámoslo dejémoslo pasar ahí entonces convocatoria para argentina programa 4.0 es bastante cortito esto la fiova informa que se encuentra abierta la convocatoria a docentes para llevar adelante el proyecto argentina programa 4.0 no vamos a buscar los docentes para este plan de 70.000 programadores en un año plan nacional de formación en herramientas relacionadas al software de la subsecretaría de economía del conocimiento y transformación digital del ministerio de desarrollo productivo de la nación la pucha esto ustedes se dieron cuenta que esto totalmente off topic que todos los puestos de cosas de trabajo secretaría de la subsecretaría que se yo hay que ser una especie de esos tipos que nadan y se meten 80 metros bajo el agua y están sin respirar un rato largo para nombrar estas cosas y he visto cosas mucho más largas pero la secretaría de la subsecretaría y no termina nunca este bastante cortito entre todo pero fíjense lo que fue eso subsecretaría de economía de conocimiento y transformación digital del ministerio de desarrollo productivo de la nación y no hay bien los requisitos bueno requisitos para hacer alguien de los que esté dando estos cursos ser docente de informática supongo que debe haber un profesorado de informática o algo así coma estudiante avanzado a en carreras vinculadas al software o joven profesional que posea los conocimientos requeridos o sea paren yo empecé me esperan se dije tiene que ser un docente de informática no a veces qué sé yo no decía bueno docente de informática está bien pero después se amplía mucho el asunto se amplía a niveles que nada hay que ver cómo se acota después eso porque estudiante avanzado se apuesta docente puede ser un estudiante avanzado de sistemas por ejemplo o un joven profesional que posea los conocimientos requeridos por joven profesional porque después las empresas a mí me marean un poco sobre los nombres que les ponen las cosas por joven profesional entendemos una persona que está recibida aunque sea como yo de analista del sistema como sea un título intermedio yo llegué hasta eso o una persona que trabaja en sistemas hace tiempo o alguien que programa y trabaja hace algo y que conozca del tema ok vamos a ver entonces los cursos constan de varios trayectos introducción a la programación 48 horas de introducción a la programación me parece de introducción a la programación depende que llame la introducción a la programación yo recuerdo haber usado más de 48 horas para empezar a entender cosas de algoritmia programaron en esa época se programaba en papel también para aprender a pensar los problemas empezar a pensar como un programador o sea 48 horas de clase o sea está bien quizás no está mal 48 horas de clase más todo lo que la persona tiene que practicar aparte si esto es un consejo para cualquier curso que hagan en su vida o sea que el curso dure 15 20 40 100 200 300 horas debe ser una partecita además en sistemas o sea la mayor parte del tiempo invertido en el curso debería ser en prácticas que hagan ustedes o sea es la forma de aprender es haciendo esto no sé si escucho un golpe de algo vecino de arriba pero bueno supongo que en 48 horas te dan todo lo que es introducción a la programación desarrollador web fullstack junior 180 horas desarrollador frontend 90 horas desarrollador backend 90 horas pero para estamos diciendo que esos 180 horas están divididas en las 90 de frontend y 90 de backend o sea las 90 de frontend las 90 de backend más las 180 horas no queda muy claro yo me la jugaría más a que va por los 90 más 90 y que eso haría un full stack que no sería un junior porque si no tiene ninguna experiencia laboral no sé por qué sería junior pero seguimos en los detalles ok ok una vez que saber eso 180 horas más de desarrollo java 180 horas de desarrollo python y tester de software 180 horas me parece una exageración 180 horas de testing de software pero puede ser alguno de ustedes que son cubanos puede llegar a aputear por esto que dije pero como siempre siempre con buena onda me gusta el debate yo no sé acá yo personalmente me metería más con la introducción a la programación y entender cómo se programa y después meterme con python y capaz son menos horas de python y más horas de aprender a programar salvo que en algún momento se mezcle un poco la cosa porque python es un buen lenguaje para entender cómo se programa pero bueno habría que ver pero todo esto se lo piensan y acá viene otro tema todo esto se lo piensan dar a las 70.000 personas o hay gente que va a decir yo quiero ser full stack yo quiero ser desarrollador frontend yo quiero ser desarrollador python yo quiero ser desarrollador java yo quiero ser qa y como esas personas a priori pues se supone que hay gente acá si dan introducción a las programaciones porque hay gente que no sabe programar en base a qué va a decidir qué quiere hacer o sea se le van a presentar las opciones este mirá python te sirve por esto java te sirve por esto ser frontend te sirve por esto por lo otro bla o es toda esta cantidad de horas de clase van a tenerlos todos hasta tener algún tipo de título o certificación porque me parece una cantidad de horas enorme pero bueno no sé puede ser ok por ahora no nos dijeron de qué va la cosa que está veo en el párrafo siguiente porque hasta acá joven profesional que posee los conocimientos requeridos que se yo de frontend y de backend hay miles de frameworks y de cosas y es inabarcable por una sola persona no o sea cuántos frameworks y cuánto lenguaje conoce cada uno de ustedes y con cuántos se manejan en su trabajo en el día a día no o sea vayan a saber pero acá parece que está la historia el curso de introducción a la programación comenzará a dictarse a mediados de octubre ok tenemos una fecha de comienzo de todo esto mediados de octubre con los siguientes contenidos mínimos esto es introducción a la programación ok concepto de web entorno cliente servidor concepto de página web y sistema web html frontend backend css nociones de algoritmos javascript tipo de datos acceso al don con javascript concepto de maquetado y diseño selectores tipografías y contenedores estructuras de ciclos y controles concepto de aplicación de biox integración de diseño y técnicas responsive 48 horas a mí a mí personalmente me parece que en 48 horas no vas a ver lo mínimo de todo eso y aparte me resulta no sé porque yo supuse que las 48 horas era para esto nociones de algoritmo todo esto parece raro todo lo otro yo pensé que cualquier curso de programación para gente que en su vida programó empezaba por entender qué es programar por qué programar nociones de algoritmia nociones de resolución de problemas de paso a paso qué es un for qué es un if toda esa historieta y me parece que era lo más importante que se tenía que explicar al principio ¿no? flujos de datos todo ese tipo de cosas podemos después discutir y acá se me van a abrir las puertas del infierno en lo que voy a decir si CSS HTML es programar en sí es un debate que en Twitter el primero que abre ese debate es para que lo asesinen ¿no? se llaman los quilombos con esas cosas pero bueno podemos discutirlo si eso es programar pero bueno no sé si lo darían introducción a la programación yo si a mí me dicen tenés que dar introducción a la programación en lo primero que pienso es en nociones de algoritmo de ese tipo de cosas que estábamos hablando pero bueno para postularse a cualquiera de los cursos se deberá completar el siguiente formulario y a la brevedad recibirá más información ok por ahora no sabemos toda esta gente que entraría en joven profesional que posea los conocimientos requeridos o docente de informática que no sabes muy bien qué es lo que te va a tocar como tecnología a dar ¿no? te pone acá un formulario ya vamos a ir a ese formulario acerca del plan ofrece cursos de programación testing y habilidades digitales dirigidos a estudiantes con título secundario y sin conocimientos de programación dictados en conjunto con otras universidades nacionales y provinciales ok se acabó lo de contratar empresas raras para hacer esto eso sería un punto positivo institutos educativos ah no perdón disculpen y el instituto nacional de tecnología industrial el objetivo del plan es promover la inserción laboral en el sector IT y fortalecer la economía del conocimiento los cursos son mediados por tecnología las horas dedicadas se distribuyen en un 50% en modalidad sincrónica y 50% de tutorías en modalidad asincrónica yo antes de ir al formulario quiero hacer una breve reflexión supongamos que el público como dice acá es gente que en su vida programó que no tiene ni idea de que va la programación que para mucha gente cuando ustedes hablan con alguien que no tiene nada que ver con el mundo de la programación le parece una cosa super alienígena de unos platos voladores que bajaron con tecnología de punta y dejaron cosas andando y que solo genios con 280 puntos de IQ pueden hacerlo cuando no es así como yo dije en un video anterior cualquier persona si quisiera puede programar ahora bien generalmente la gente que no está metida en esto cuando se acerca a este mundo yo lo que trato de hacer es que hay que meterlas de a poco no darles miedo que no parezca un chino bárbaro todo esto y si vos me decís introducción a la programación que yo te voy a dar en 48 horas de clase se va a ver concepto de web entorno cliente servidor concepto de página web sistema web HTML front en backend CSS nociones de algoritmo JavaScript tipo de datos acceso al don con JavaScript concepto de maquistado y diseño selectores tipográficos y contenedores estructura de ciclos y controles concepto de aplicación de IBEX integración de diseño y técnicas responsive más de uno sale corriendo apenas ve todo eso a mi me dicen que en 48 horas me van a explicar las bases de todo eso y capaz que yo en 48 horas salgo corriendo de todo eso me imagino gente que en su vida programó y que nada y que nada le metes esto como decía el secretario este ya me olvidé el apellido escucha que las amas de casa los tipos que quieren cambiar de empleo y todo eso imagínate les metes esto como introducción al tema salen espantados ojalá que no ojalá que la mayor parte de la gente no salga espantada y se quede y nada y aprenda mucho y consiga su trabajo ¿no? pero bueno vamos al formulario a ver qué dice ¿les gustó este? el efectito este bien va un google docs esto ok google docs acá hay uno a ver qué es lo que te pide correo dni apellido nombre quickquill celular de contacto cuál es tu formación en qué cursos te postulas como docente y tu CV tengo que investigar un poco porque me parece que el último se filtraron datos de gente que hizo esto lo cual me da la sensación de que algunos se van a andar con un poco de ¿no? pensarlo dos veces se supone que si todo queda dentro de google no debería filtrarse tan fácilmente la cosa pero no sé muy bien cómo funciona después pero bueno a ver acá hay otra cosa que yo no termino de entender ¿cómo me postulo para desarrollar frontend o backend si ni siquiera sé con qué tecnologías o qué frameworks se va a hacer lo mismo que full stack QA bueno que es QA es un poco más straightforward todo que les juro tengo un respeto enorme por los testers hoy es el día del tester muchísimas felicitaciones gente de QA igual la palabra tester de software me me hace un poco de ruido perdón el día del QA feliz día a todos los QA tester de software me suena me suena feo y añadir un currículum díganme qué piensan debería mandar para hacer la investigación debería llenar este formulario ustedes qué dicen y ver qué información me mandan pónganmelo en los comentarios si ustedes llenarían esto solamente para investigar esto porque la verdad no tengo tiempo de ser profesor de nada pero bueno capaz podría ayudar a la gente aprender Python habría que ver el material todo la verdad que estoy un poco interesado pero díganme en los comentarios si les parece bien que llene este formulario y veamos a dónde me lleva toda esta historia así que muchísimas gracias a todos por otro video vamos a seguir investigando vamos a agarrar esto hasta el final vamos a ver si en un año se formaron 70.000 programadores ojalá que sí tengo mis serias dudas pero ojalá que sí nos vemos pronto mañana creo así que nos vemos gente ya matané conmigo conmigo conmigo